Ya viene Noticias en Milodón TV Nuestros locales de Baquedano 363 y O'Higgins 599 Cumplimos con todos los protocolos sanitarios para cuidar la salud de nuestros clientes Llevamos a tu hogar los mejores cortes de carne patagónica Exquisitos menús todos los días Y si le faltó algo más, contamos con abarrotes, productos congelados, lácteos y mucho más Recuerde que puede utilizar nuestros servicios del eBay Más 56 9 39 40 52 92 Carnes Natales, Mercado Patagónico Carnicería Don Carlos, Carlos Ibáñez 16 55 Ramírez 524 y su nuevo local de Bulmes, esquina Ricardo Kruger Gran variedad en cortes en vacuno, cerdo y capón Costa, lomorizo y vetado, costillas, cazuela, oso buco En roticería, pollos y gallinas, chorizos regionales Longaniza y costillera ahumado y ankiwe Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados y al vacío de nuestra propia elaboración Atendido por sus propios dueños, Pamela y Rodrigo Siempre con excelentes precios Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales Carnicería Don Carlos, Carlos Ibáñez 16 55 Ramírez 524 y su nuevo local de Bulmes, esquina Ricardo Kruger Condominio Natales de Inmobiliaria Epco, OM Corp, ubicado en Avenida Costanera Pedro Montt, esquina Yungay Es un proyecto habitacional, turístico y con identidad local Que busca rescatar la historia de Puerto Natales Ofrece grandes comodidades y espacios en un entorno único y en un ambiente acogedor Sus edificios de solo 4 pisos, más mansarda, tiene departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios De 35 a 89 metros cuadrados, cocinas equipadas, calefacción central, ventanas de termopanel, parrillas a gas en las terrazas según modelo de departamento Ascensor, piscina cubierta y climatizada, sala multiuso, quincho y estacionamientos Cotiza online en www.condominionatales.cl Coescríbenos al correo marcelamiranda.propiedadesarecheta.cl O solicita asesoría al teléfono más 569-9325-3801 o al más 569-8383-1567 Consulte su modalidad de pago del pie con tarjeta de crédito Condominio Natales de Inmobiliaria Epco OM Corp Construye Epco y vende Arecheta Propiedades Atención, ofertas en Superfruit Cerveza importada, Choffer Hoffer, 1.090 pesos Alimento para mascota, cachupín, 15 kilos, 10.500 pesos Comfort Elite Ultra, 1.990 pesos Nescafé Tradición, 3.990 pesos Telito Las 100 bolsitas, 2.990 Fideos Sanremo y Salsa Lucchetti, 1.990 pesos Detergente Magimatic de 1 kilo, 820 pesos Pack de Pomarola, 6 unidades, 2.680 pesos Toallitas Haggis, 880 pesos Jabón hipoalergénico Giselle, 3 unidades por 1.490 pesos Teclub, 2.290 pesos Lomitos de atún al agua y aceite, 990 pesos Tuco de carne, 890 pesos Superfruit, 100% natalinos Salón de uñas Isabela Nails Ubicado en Teniente Serrano 397 Te invita a conocer su tienda renovada Donde podrás encontrar gran variedad de tratamientos capilares Para reparar, nutrir, matizar y mucho más También contamos con productos para el cuidado de nuestra piel Y accesorios, con todo medio de pago Horario de atención de lunes a sábado de 15 a 20 horas Y los domingos de 17 a 19 horas Visítanos en Teniente Serrano 397 Puerto Natales Y tú, ¿qué esperas para sentirte aún más bella? Salón y tienda Isabela Nails Supermix Saluda a toda la comunidad natalina en estas fiestas patrias Supermix Siempre pensando en los natalinos Porque contamos con todos los protocolos sanitarios Para entregar mayor seguridad a nuestros clientes Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería Con productos envasados de diversas marcas En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita Sección hogar y decoración Aseo y limpieza Productos congelados Lácteos Bebidas y licores Frutas y verduras de temporada Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días Supermix Carlos Ibáñez 1652 A continuación Noticias en Milodón TV Con el auspicio de carnes natales Superfruit Colo Colo 2 Carnicería Don Carlos Servicio Cahuesca Salón y tienda Isabela Nails Condominio Natales Presentamos Milodón TV Noticias Con el auspicio de Milodón Comunicaciones Presenta todo el acontecer local Regional Nacional e internacional En un solo lugar Con una mirada más objetiva y veraz El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales Milodón Comunicaciones Presenta Milodón TV Noticias Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches Bienvenidos a Milodón TV Noticias Hoy miércoles 30 de septiembre Como saben Nuestro noticiero se transmite a través de nuestras distintas plataformas Milodón TV Canal 46 de TV Red Radio Milodón 101.9 en Puerto Natales Y la 97.3 en Porvenir y Punta Arenas Radio Recuerdos 94.3 en Puerto Natales Y a través de nuestro fanpage Milodón FM Natales Antes de ir a las noticias Vamos a los titulares Estos son los titulares Estos son los titulares En Milodón TV Noticias Jefe regional de Subdere Jack Rose nos comenta Sobre el estado en que se encuentran Los proyectos de Colonia Isabel Riquelme Y Rubén Darío 14 nuevos casos de COVID-19 Fueron notificados en Puerto Natales Según el reporte regional Diputado Karim Bianchi Se refiere Sobre dos importantes proyectos A nivel nacional Bueno, después de los titulares Estamos de regreso con las noticias La Seremia Desarrollo Social y Familia Informó que el proyecto de infraestructura Que remodela el hospital antiguo Está con recomendación satisfactoria Por lo tanto tiene la rentabilidad social ¿Qué significa esto? Que oficinas provinciales de ministerios Como de salud, hacienda, entre otros Tendrían sus dependencias dentro De este antiguo hospital Pero más antecedentes Nos va a entregar la siguiente noticia Uno de los últimos proyectos relevantes Que han aprobado los analistas Del Departamento de Inversiones De la Secretaría Regional Ministerial De Desarrollo Social y Familia Es la recuperación del edificio Donde funcionó por más de 50 años El antiguo hospital de Puerto Natales Doctor Augusto Esman La construcción que data de 1966 Será remodelada para el funcionamiento De las oficinas provinciales De los ministerios de Salud Hacienda, Justicia y Derechos Humanos Tesorería General de la República Servicio de Impuestos Internos Y Servicio Nacional de Aduanas Y Registro Civil La propuesta que tendrá Un costo estimado de 5.000 millones Apunta a reunir los servicios públicos Para efectos de su coordinación Y accesibilidad a los usuarios De Última Esperanza Además de la recuperación del inmueble Que se encuentra hace tres años abandonado Política urbana sostenible Frente a una nueva construcción Y que además contribuirá A otorgarle una nueva identidad al entorno Sin alterar la arquitectura urbana Es como recientemente Los analistas otorgaron Una recomendación satisfactoria A la iniciativa Que postula a la etapa de diseño La cual consiste en desarrollar Los proyectos de arquitectura Paisajismo Ingeniería Eficiencia energética Y todos los estudios Que asegure la correcta habilitación Del edificio Que cuenta con una superficie De 3.398 metros cuadrados Ahora falta que la unidad técnica Correspondiente a la dirección de arquitectura Del Ministerio de Obras Públicas Avance en la obtención de recursos Que permitan financiar dicha etapa Estimada en 155 millones de pesos Y a la espera de ser aprobados Próximamente por el gobierno regional La Seremia de Desarrollo Social y Familia Liz Casanueva Argumentó que nuestros analistas Concluyeron que la alternativa más rentable En términos sociales Fue habilitar los servicios públicos En el ex hospital de Puerto Natales Descartando el arrendamiento de oficinas La adquisición de estas O la construcción de un nuevo edificio A su vez, la intendenta de la región de Magallanes Y la Antártica chilena Jennifer Rojas Señaló que la región Cuenta con numerosas casas Y edificios abandonados O en desuso Capacidad ociosa Que debe ser considerada Al momento de erigir nuevos proyectos Darle un nuevo uso a las construcciones Es parte de la era del reciclaje Que ayudará también A evitar focos de delincuencia Y a poner en valor El paisaje de nuestras comunas Durante el primer semestre de este año 319 iniciativas de inversión Han pasado por la Seremia de Desarrollo Social Y familia para evaluar su rentabilidad social Entendida como la valorización De los beneficios y costos Del punto de vista del bienestar social De aquellas 291 han obtenido La recomendación satisfactoria Por un monto de 390.000 Por un monto de 390.000 728 millones Destacando la propuesta Emitida por los sectores De transporte, vivienda Y desarrollo urbano Estamos de regreso El hospital de Puerto Natales Recibió cuatro cánulas de alto flujo Que vienen desde Santiago Esto viene a aportar El tema del COVID-19 A nivel provincial Vamos a la nota Magallanes está haciendo frente A la pandemia Con la red integrada COVID-19 Que se fundamenta En una extensa coordinación Organización Y preparación De todos los establecimientos Que trabajan en salud En la región En ese sentido El hospital doctor Augusto Esman Burgos De Puerto Natales Se ha puesto como prioridad Esta modalidad de trabajo Ya el fin de semana El hospital Natalino Había dado cuenta Del arribo de un ventilador Desde el hospital clínico De Magallanes El cual ya está en la UTI De nuestro hospital Y hoy desde el hospital Doctor Luis Tisne Brouse De Santiago Llegaron cuatro cánulas nasales De alto flujo Las que permiten realizar Un tipo de oxigenoterapia En pacientes Que se encuentran hospitalizados Con insuficiencias respiratorias Leves a moderadas Hoy ocasionadas Por el COVID-19 Ante este importante préstamo Del hospital capitalino El director subrogante Del recinto hospitalario De Puerto Natales Doctor Darwin Letelier Acotó Bueno, en el hospital Augusto Inmanburgo De Puerto Natales Debemos, cierto Hoy día Mencionar, cierto Que acaban de llegar Dos equipos, cierto De cánulos de alto flujo Que son equipos Que utilizamos nosotros Para los pacientes COVID Este Y en la tarde Llegan otros dos más Van a ser cuatro en total Que Lo importante en esto Que, bueno Nos sirven para Enfrentar esta Esa situación de complicación De pacientes Por la pandemia Pero además Esto es un préstamo Que nos ha hecho El hospital Luis Tisnes De Santiago Así que en ese sentido Nosotros queremos agradecer Al doctor Julio Mont, cierto Que es director Del hospital También a la doctora María Angélica Silva, cierto Que es la subdirectora médica Del hospital Y bueno Y los servicios de salud, cierto Que nos facilitaron Los permisos, cierto Para este traslado Y bueno Y la línea aérea, cierto Y todo el flete Que tuvimos que hacer Hace tres días Nosotros le pedimos ayuda Al hospital Y ellos Nos dieron Muy fraternalmente Su apoyo Y además Nos ofrecieron Más apoyo Así que En Puerto Natales Esto nos da Más seguridad, cierto Y más capacidad De enfrentar Más pacientes Así que nosotros Agradecer enormemente La disposición, cierto De todo el equipo Y de todos los hospitales En Luis Tiena de Santiago De regreso nuevamente El SAC Magallanes Informa que mañana Vence el plazo Para solicitar Reconsideraciones En el tercer concurso Del programa Sistema de Incentivos Para la Sustentabilidad Agroambiental De los suelos Agropecuarios Vamos a la nota Un total de 45 postulaciones Fueron recepcionadas Por las diferentes Unidades regionales Del SAC Durante el periodo De presentación De antecedentes Para postular Al concurso número 3 Temporada 2020 Del programa Sistema de Incentivo Para la Sustentabilidad Agroambiental De los suelos Agropecuarios Beneficio que junto Con recuperar La productividad De los suelos Agropecuarios Contribuye a mantener El abastecimiento De alimentos En nuestro país Y al mismo tiempo Fortalece y reactiva La actividad económica Local Nicolás Soto Volcard Encargado regional De recursos naturales Renovables Del SAC Magallanes Indicó que Tras finalizar La revisión De las postulaciones Válidamente recibidas Fueron 7 Los planes de manejo Preseleccionados Sin embargo Ya hemos recibido Diversas solicitudes De reconsideración Por parte de quienes Tuvieron observaciones técnicas Legales Y o administrativas Durante esta primera instancia Y una vez resuelta La totalidad De estas apelaciones Se efectuará Nuevamente El cálculo De puntajes De las postulaciones Y se realizará La selección definitiva Al respecto Reiteró Que con el fin De resguardar La salud De los productores Operadores Y funcionarios La recepción De documentos Que fundamente Las apelaciones Debe remitirse Con una carta Firmada Por el postulante A través De un correo Electrónico Que no supere Los 10 megabytes A las siguientes direcciones Contacto .magallanes Arroba sac .gov.cl Y pamela .gros Arroba sac .gov.cl La lista definitiva De seleccionados Así como la lista De espera Serán debidamente Informadas Y publicadas En la página Del servicio Agrícola ganadero www.sac.cl Bueno Después De nuestro primer Bloque de noticias Vamos a ir A una pausa comercial Y regresamos Estamos presentando Milodón TV Noticias Minimarket Pachamama Pachamama 1684 Contamos con Abarrotes Lácteos Congelados Rotisería Bebidas Licores Útiles de aseo Pan fresco Todos los días Sección Carnicería Contamos con Caja vecina Donde puedes efectuar Tus pagos de boleta Depósitos Transferencia Retiro de dinero Y recargas Trabajamos con Todas las tarjetas De crédito Y red compra Atendemos con Todos los resguardos Sanitarios Para cuidar A nuestros clientes Y personal Horario continuado De atención De lunes a sábado De 9 a 20 horas Domingo cerrado Todo en un solo lugar Minimarket Pachamama Pachamama 1684 Servicios funerarios San Silvestre Una empresa natalina De tradición familiar Al servicio de la comunidad Contamos con una amplia Experiencia y dedicación Modernas carrozas Fúnebres Para el servicio Que usted requiere En momentos tan difíciles Como empresa Realizamos el asesoramiento En toda la tramitación En la instancia dolorosa De perder a un ser querido Nos adherimos a la normativa Por la contingencia sanitaria San Silvestre Estamos en la historia De Puerto Natales Con más de 30 años De servicio Les esperamos En O'Higgins 770 Simplemente cuente Con nosotros Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Ramírez 524 Y su nuevo local De bulmes Esquina Ricardo Kruger Gran variedad En cortes en vacuno Cerdo y capón Costa Lomorizo y vetado Costillas Cazuela Oso buco En roticería Pollos y gallinas Chorizos regionales Longaniza y costillera Ahumado Yanquiwe Destacamos nuestra gran medida De cortes sellados Y al vacío De nuestra propia elaboración Atendido por sus propios dueños Pamela y Rodrigo Siempre con excelentes precios Trabajamos con transporte de carga Compra y venta de animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Ramírez 524 Y su nuevo local De bulmes Esquina Ricardo Kruger Servicio Cahuestra Sanidad ambiental Y control de plagas Empresa 100% natalina Con amplia experiencia En servicios de desinfección Sanitización Deserratización Y desinsectación Para el sector público Privado Y domiciliario Entre nuestros servicios Destaca la implementación De nuestro programa De contingencia COVID-19 Que consiste en asesorar En la implementación Y ejecución De los protocolos Para su empresa A través de la venta De productos Como nebulizadores Generadores de ozono Box de sanitización UV Máscaras de rostro Completo Y mucho más Servicios Cahuéscar Somos profesionales A su servicio Llámenos Y solicite su visita En forma gratuita A los números Más 569 9480 6416 Y más 569 3557 9668 O escríbanos A servicios Cahuéscar Arroba Yahoo .com Colo Colo 2 El campeón De la economía Trae para todos Los residentes Colombianos Y venezolanos Una gran variedad De productos De su tierra Natal Café Bebidas Licores Harina Dulces Y mucho más Como siempre Abarrotes En general Sección Carnicería Con los mejores Precios Del mercado En comidas Preparadas Exquisitos Menú Todos los días Para su mascota Contamos con una amplia Variedad de alimentos Premium Como Master Dog Pedigree Fit Y Cachupín Para perros y gatos De distintas edades Visítenos en Simón Bolívar 1549 Colo 2 El campeón De la economía Somos Milodón Comunicaciones Disponible en todas Nuestras plataformas 101.9 FM Puerto Natales 97.3 FM Porvenir Y Punta Arenas 94.3 FM Recuerdos Puerto Natales Milodón TV Canal 46 Facebook Milodón FM Natales Instagram Milodón FM www.milodoncomunicaciones.com Contáctanos al WhatsApp A569 6125 2657 Correo electrónico Contacto Arroba Milodón Comunicaciones Punto Com Estamos presentando Milodón TV Noticias Milodón TV Después de esta pausa comercial estamos de regreso. El alcalde de la comuna de Torres del Paine, Roberto Cárdenas, realizó un saludo en conmemoración del Día de los y las Guardaparques. Igualmente, CONAF desarrolló una actividad a través de una jornada donde reconocía ciertos aspectos históricos del personal de guardaparques en Magallanes. Hacemos extensivo este saludo a todas y a todas las guardaparques de nuestra provincia. Vamos a la nota. Hoy en el Día Nacional del Guardaparque quiero enviar un cordial saludo a esas mujeres y hombres que trabajan en las áreas silvestres protegidas en la región de Magallanes. Pero quiero saludar con especial afecto a mis amigas y amigos guardaparques quienes están a cargo de la conservación de nuestra octava maravilla de nuestro Parque Nacional Toros del Paine. Destacar el trabajo profesional serio y de mucho compromiso que realiza cada una y cada uno de ustedes. Hoy podemos decir que la creación de nuestro parque no ha sido en vano. Podemos ver como las floras, como la fauna ha ido aumentando y por lo tanto la conservación ha tenido éxito. Y eso no es al azar. Ese es fruto de su trabajo. También destacar que su labor es muy importante porque gracias a esa labor futuras generaciones van a poder disfrutar de las bellezas de Toros del Paine y de la rica biodiversidad. Feliz Día del Guardaparque. Les deseo a su amigo alcalde Roberto Cárdenas Silva, consejo, funcionarias y funcionarios municipales. Un gran y afectuoso abrazo y espero que pasen muy bien. De regreso nuevamente en entrevista con el jefe regional de la Subdere, Jack Rux, nos comentó cómo funciona la Subdere y el estado en que se encuentran los proyectos de Colonia Isabel Riquelme y Rubén Darío. Vamos a conocer más información en la siguiente nota. En entrevista con el jefe regional de la Subdere, Jack Rux, nos comentó cómo funciona la Subdere y el estado en el que se encuentran los proyectos de Colonia Isabel Riquelme y Rubén Darío. Al respecto, el jefe regional de la Subdere nos comentó en primera instancia cómo opera este sistema. Primero que todo, comentarles a los que nos están viendo y escuchando que esta distribución se involucra en el plan paso a paso que lanzó el presidente, el gobierno hace un par de meses, para la reactivación económica y también la reactivación del empleo a nivel nacional. Eso para partir. Y bien, como tú dices, la Subdere funciona con varias líneas de financiamiento y esta en particular funciona con dos tipos de líneas. Una que es el programa de mejoramiento urbano llamado PMU, que tenemos financiamiento para proyectos de hasta 60 millones de pesos, que la GLOSA nos permite financiar muchas cosas a los municipios, como restauración o mejoramiento de vivienda, construcción de vivienda, mejoramiento de plazas, multicanchas o canchas de fútbol, en este caso, veredas, calles, etc. Cualquier obra de infraestructura prácticamente se puede hacer con un tope de 60 millones. Y ahí está el programa de mejoramiento de barrios llamado PMB, que esa línea tiene un tope de 245 millones de pesos, es más, pero está enfocada a los servicios básicos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Alcantarillado, agua potable, toda la línea de energización, que puede ser gas, energía renovable para las comunas rurales que tenemos en nuestra región, que estamos impulsando, extensión de redes eléctricas también, etc. Y residuos sólidos también, que en este caso pueden ser proyectos de compostaje, rellenos sanitarios, en este caso, como el de Natales, que en su momento la Subdere aportó recursos para la ejecución de este proyecto. Y también está aportando ahora, en la actualidad, gracias al plan de zona extrema, en los rellenos sanitarios de Punta Arenas y Porvenir. Y por último, también, el puesta en valor del patrimonio, que son enfocados al, como dice la palabra, al patrimonio regional. Que también podemos nosotros financiar, que en este caso nosotros estamos financiando parte del proyecto de la biblioteca y archivo, que fue aprobado por el ex intendente y también por el consejo, que es un proyecto emblemático para la región y para la ciudad de Punta Arenas, porque no hay archivo regional acá, por lo que en estos momentos todos los papeles se iban a Santiago. Ahora vamos a poder, después de este proyecto, desburocratizar el tema y que los papeles queden acá y para que para todos los vecinos y vecinas sea más fácil el poder obtener papeles que requieran y no tener que pedirlos a Santiago y demorarse más tiempo. Así que eso en contexto, y bueno, como te explicaba, eso los municipios nos presentan los proyectos, a mí en este caso, ellos son los, eso es otro dato importante, que estos proyectos todos han sido debidos a las prioridades de cada alcalde y alcaldesa. Y obviamente ahí, dentro de todos los proyectos yo voy priorizando también, pero el proyecto en sí que se aprueba es iniciativa del alcalde o alcaldesa, muchas veces obviamente he conversado conmigo, de acuerdo a las prioridades que van llegando, etcétera, etcétera. Y el municipio, como te decía, nos presenta, nosotros revisamos acá el equipo regional, los profesionales que están, a los cuales también hago un agradecimiento porque han trabajado súper bien, de manera muy rápida para aprobar los proyectos para que se puedan financiar lo antes posible. Y de ahí va a una revisión a Santiago y ahí queda elegible técnicamente el proyecto. ¿Qué significa eso? Que ya el subsecretario puede destinar el financiamiento a estos proyectos. Y ahí obviamente depende, obviamente, de la gestión de cada jefe regional en gestionar con el subsecretario, porque nosotros como subdere tenemos un financiamiento nacional. No es como otros ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, que tiene un financiamiento regional. Ellos saben cuánto tiene la región cada año, nosotros no. Todos los municipios, se podría decir, se pelean estos recursos de la subdera a nivel nacional. Entonces, por eso es bueno estar coordinados con los alcaldes, conmigo, para que lleguen la mayor cantidad de recursos. Y es el caso que este año hemos recibido bastantes recursos. En estos momentos tenemos en proceso de, sea o licitación o ya en ejecución, aproximadamente 2.700 millones de pesos en la región con los municipios. Es un buen monto. Esperamos que sea mayor todavía el otro año, porque el otro año el presidente de la República, el presidente Sebastián Piñera, anunció hace aproximadamente dos meses que el otro año la subdera va a tener prácticamente el doble de presupuesto para estas dos líneas, lo que es una muy buena noticia, porque va a permitir que obviamente se financien más proyectos, más proyectos que van a beneficiar en la línea de servicios básicos, o sea, mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas en alcantarillados votables, sobre todo, que es donde nos hemos estado enfocando como subteres regional. Y además, en estos momentos, dar empleo, que eso es uno de los focos que sabemos que en estos momentos es muy complicado por la situación que estamos viviendo regional, pero nos estamos anticipando por el proceso que sabemos que requiere la licitación, la adjudicación y de ahí la contratación, que son dos o tres meses, para que cuando termine esto se pueda empezar a ejecutar obras, ya estén listos y podamos contratar a la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras que tanto lo necesitan. Al ser consultado sobre los proyectos de Colonia Isabel Riquelme y Rubén Darío, Jack Rux señaló Mira, el proyecto de Villa Cariño Isabel Riquelme es un proyecto que yo tengo conocimiento porque cuando llegué a, cuando asumí, el municipio lo había presentado a nosotros como subteres en esta línea PMB, pero resulta que, como te comentaba anteriormente, nosotros tenemos hasta 245 millones para entregar directamente para proyectos de esta índole. El tema es que se habían presentado dos proyectos, uno para Villa Cariño y otro para Isabel Riquelme, del orden casi de los 230 millones, pero luego empezando a indagar técnicamente, hablando con Aguas Magallanes, nos dimos cuenta que el proyecto iba a costar prácticamente el doble. Entonces, ¿qué pasó? Ya no podían, el municipio ya no lo podía presentar directamente con nosotros, pero hay una alternativa. ¿Y cuál era esa alternativa? Mediante el FNR Gobierno Regional, que obviamente ahí tiene que pasar por el Ministerio de Desarrollo Social para sacar la recomendación, que eso es otro plus que tenemos nosotros como subteres, que es más rápido el proceso, porque cuando lo presentan directamente con nosotros, no pasa al Ministerio de Desarrollo Social, nosotros finalmente lo revisamos nomás y queda elegible y se da entonces más rápido el proceso. Pero igual, como te decía, igual hay una solución, que es lo que tengo entendido está haciendo ya el municipio, presentando al Ministerio de Desarrollo Social, y ahí nosotros como subdere podemos financiar también hasta el 50% de la obra y sin tope. Ahí nosotros, por ejemplo, si la obra llegase a costar 1.500, que tengo entendido que cuesta alrededor de 900 millones de pesos, quedó aproximado, nosotros podríamos financiar hasta el 50%, ¿qué quiere decir eso? Hasta 450 millones de pesos. Y eso es muy atractivo para el Consejo Regional, porque obviamente el FNR, el fondo que tiene la región, se estaría ahorrando 450 millones de pesos, que no deja de ser. Entonces, por eso hay que, nosotros como subdere tenemos que trabajar muy coordinados con el municipio y también con el gobierno regional, con la intendente en este caso, para ir viendo la cartera y yo poder ir gestionando también a nivel central para que nos den estos recursos. Entonces, eso es lo que estoy esperando finalmente del municipio en este proyecto, que saquen el RS para ir al CORE y poder gestionar estos recursos, obviamente para que se ejecute, pero es un proyecto que es viable y está en ese proceso. Ahora yo no sé específicamente si es que ya el Ministerio de Desarrollo Social le dio el RS o no. Yo hasta lo que quedé era que habían presentado al Ministerio de Desarrollo Social. Como te digo, yo no me puedo meter más a fondo, sí o sí obviamente he estado presionando, es un proyecto que no he preguntado últimamente, pero me comprometo, Jamie, a preguntarle al municipio para tenerte una respuesta más certera en nuestra próxima conversa. Y con Rubén Darío, Rubén Darío se terminó el diseño, que fue financiado por la subdere directamente al municipio, se terminó hace un par de meses, y ahora lo que le queda al municipio es presentarlo a nosotros. Lo presentaron efectivamente y nosotros le encontramos ciertas observaciones, que son observaciones mínimas, lo cual estamos esperando que el municipio nos presente estas observaciones para que lo revisemos, quede técnicamente elegible, ok, y así poder darles el financiamiento para poder financiar la ejecución a este sector de Rubén Darío, que es un sector de tercera edad, que las personas necesitan los servicios básicos, y lo bueno es este proyecto que es un proyecto que incluye todo. Entonces, es súper bueno el proyecto, y ahí yo hago un llamado al municipio para que nos presenten las observaciones lo antes posible para poder financiar el proyecto. Así que eso te podría contar de estos dos proyectos. Después del segundo bloque de noticias, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Estamos presentando Milodón TV Noticias ¿Ya conoces el servicio delivery de carnes natales? Agréganos al WhatsApp de pedidos más 569 39 40 52 92 Preparamos tu pedido y te lo entregamos en la puerta de tu casa. También nos puedes visitar en nuestros locales Este va quedando 363 y O'Higgins 599. Cumplimos con todos los protocolos sanitarios para cuidar la salud de nuestros clientes. Llevamos a tu hogar los mejores cortes de carne patagónica. Exquisitos menús todos los días. Y si le faltó algo más, contamos con abarrotes, productos congelados, lácteos y mucho más. Recuerde que puede utilizar nuestro servicio delivery. Más 569 39 40 52 92 Carnes Natales Mercado Patagónico Minimarket Pachamama Pachamama 16 84 Contamos con abarrotes, lácteos, congelados, roticería, bebidas, licores, útiles de aseo, pan fresco todos los días, sección carnicería. Contamos con caja vecina donde puedes efectuar tus pagos de boleta, depósitos, transferencia, retiro de dinero y recargas. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y red compra. Atendemos con todos los resguardos sanitarios para cuidar a nuestros clientes y personal. Horario continuado de atención de lunes a sábado de 9 a 20 horas. Domingo cerrado. Todo en un solo lugar. Minimarket Pachamama Pachamama 16 84 Condominio Natales de Inmobiliaria Epco OM Corp Ubicado en Avenida Costalera Pedromont Esquina Yungay Es un proyecto habitacional, turístico y con identidad local que busca rescatar la historia de Puerto Natales. Ofrece grandes comodidades y espacios en un entorno único y en un ambiente acogedor. Sus edificios de solo 4 pisos, más mansarda, tiene departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, de 35 a 89 metros cuadrados, cocinas equipadas, calefacción central, ventanas de termopanel, parrillas a gas en las terrazas según modelo de departamento, ascensor, piscina cubierta y climatizada, sala multiuso, quincho y estacionamientos. Cotiza online en www.condominionatales.cl O escríbenos al correo marcelamiranda.propiedadesarecheta.cl O solicita asesoría al teléfono más 569-9325-3801 o al más 569-8383-1567. Consulte su modalidad de pago del pie con tarjeta de crédito. Condominio Natales de Inmobiliaria Epco, OM Corp. Construye Epco y vende Arecheta Propiedades. Servicios Funerarios San Silvestre, una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación, modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa, realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria. San Silvestre, estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. Atención, ofertas en Superfruit. Cerveza importada, Choffer Hoffer, 1,090 pesos. Alimento para mascota, Cachupin, 15 kilos, 10,500 pesos. Confort Elite Ultra, 1,990 pesos. Nescafé Tradición, 3,990 pesos. Telipton Las 100 bolsitas, 2,990. Fideos Sanremo y Salsa Lucchetti, 1,990 pesos. Detergente Magimatic de 1 kilo, 820 pesos. Pack de pomarola, 6 unidades, 2,680 pesos. Toallitas Huggies, 880 pesos. Jabón hipoalergénico Giselle, 3 unidades, por 1,490 pesos. T-Club, 2,290 pesos. Lomitos de atún al agua y aceite, 990 pesos. Tuco de carne, 890 pesos. Superfruit, 100% natalinos. Servicio Cahuesca. Sanidad ambiental y control de plagas. Empresa 100% natalina. Con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación. Para el sector público, privado y domiciliario. Contamos con personal capacitado y equipos de primera generación. Como nebulizadores ULV. Bombas de espalda de pulso y combustión. Tratamientos térmicos para sanitización y desinsectación. De las principales plagas urbanas como tijeretas, arañas, roedores, cucarachas y chinchas. A través de vapor de alta temperatura. Muy pronto incorporaremos tratamientos con ozono y UV. Servicios Cahuesca. Somos profesionales a su servicio. Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números. O escríbanos a servicioscahuescar.yahoo.com Colo Colo 2 El campeón de la economía trae para todos los residentes colombianos y venezolanos una gran variedad de productos de su tierra natal. Café, bebidas, licores, harina, dulces y mucho más. Como siempre, abarrotes en general. Sección carnicería con los mejores precios del mercado. En comidas preparadas, exquisitos menú todos los días. Para su mascota, contamos con una amplia variedad de alimentos premium como Master Dog, Pedigree, Fit y Cachupin. Para perros y gatos de distintas edades. Visítenos en Simón Bolívar 1549 Colo 2 El campeón de la economía Salón de uñas Isabela Nails Ubicado en Teniente Serrano 397 Te invita a conocer su tienda renovada donde podrás encontrar gran variedad de tratamientos capilares para reparar, nutrir, matizar y mucho más. También contamos con productos para el cuidado de nuestra piel y accesorios con todo medio de pago. Horario de atención de lunes a sábado de 15 a 20 horas y los domingos de 17 a 19 horas. Visítanos en Teniente Serrano 397 Puerto Natales. ¿Y tú? ¿Qué esperas para sentirte aún más bella? Salón y tienda Isabela Nails. Supermix. Saluda a toda la comunidad natalina en estas fiestas patrias. Supermix. Siempre pensando en los natalinos. Porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes. Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería con productos envasados de diversas marcas. En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita. Sección hogar y decoración. Aseo y limpieza. Productos congelados. Lácteos. Bebidas y licores. Frutas y verduras de temporada. Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días. Supermix. Carlos Ibáñez 1652. Somos Milodón Comunicaciones. Disponible en todas nuestras plataformas. 101.9 FM Puerto Natales. 97.3 FM Porvenir y Punta Arenas. 94.3 FM Recuerdos Puerto Natales. Milodón TV Canal 46. Facebook Milodón FM Natales. Instagram Milodón FM. www.milodoncomunicaciones.com Contáctanos al WhatsApp. A 569-6125-2657 Correo electrónico. Contacto arroba milodoncomunicaciones.com Estamos presentando Milodón TV Noticias. Después de la pausa comercial, el diputado Karim Bianchi nos habla del proyecto de ley que incorpora a los técnicos en enfermería, técnicos paramédicos y técnicos en odontología al Código Sanitario. También hace referencia al segundo retiro de dinero de los fondos de pensiones y otros proyectos más. Vamos con más información a través de la siguiente nota. El parlamentario asegura que busca reconocer su labor y mejorar las condiciones de trabajo de estos funcionarios de la salud. Hay tres proyectos que presenté en los últimos días. Uno tiene que ver con el Código Sanitario viene de Eduardo Frei Montalva de ese tiempo y ha faltado actualizarlo para especificar los derechos y obligaciones que tiene, no sé, cierto, alguna de las personas que ejercen alguna labor en el ámbito de la salud. Los técnicos en odontología, los asistentes dentales, los técnicos paramédicos no están incorporados en el Código Sanitario. Entonces muchas veces sus funciones se ven vulneradas o se ven distorsionadas. Lo que queremos hacer es en la modificación del Código Sanitario poder incorporar a este grupo de profesionales, como te decía yo, de higienistas dentales, técnicos en odontología, técnicos paramédicos. Es importante mencionar que diversas manifestaciones de parte de organizaciones de TENS se han realizado a lo largo del país durante el mes de septiembre exigiendo este cambio. Así el proyecto de ley busca dar respuesta a los funcionarios y reconocer el gran trabajo que realizan. Es deber del Estado de Chile reconocer esta labor y su aporte para cuidar la salud de todos los chilenos, expone el documento. Además, agregó otros proyectos de ley que ha presentado. Además, presentamos también en los últimos días un proyecto de reforma constitucional que permite el pago anticipado de las rentas vitalicias. Que es para que las personas que no optaron por AFP y que se vieron fuera del sistema, por ejemplo, del tema del 10%, puedan hacer un retiro anticipado también. Que eso lo presentamos también hace pocos días. Y algunos otros proyectos que hemos presentado es también la suspensión del cobro de las cuotas de los créditos sociales que otorgan las cajas de compensación. Ahí están los adultos mayores. Son créditos que hoy día, claro, duelen al bolsillo. Además, ellos tienen créditos que son seguros para las cajas de compensación, ya que lo van descontando por planillas. Por tanto, no veo el problema para que puedan esperar un poco. Tienen un fin quizás distinto, aunque en la práctica no se nota, pero al de un banco, al de una financiera. Así que yo espero que ese espíritu más social que tienen las cajas de compensación también puedan ayudar a tanto adulto mayor que ha tenido buenos créditos otorgados y que no puede hoy día pagar, ya sea porque tiene que cumplir otra obligación o por las condiciones que tenemos de pandemia. En cuanto al segundo retiro del fondo de las AFP, el diputado Karim Bianchi señaló... A ver, primero, cuando iniciamos un primer proyecto, se dijo tantas cosas que yo creo que si algo quedó de eso, son dos lecciones. Primero, que a veces muchos de los especialistas que aparecen en los matinales, en algunos programas, se equivocaron. Debieron pedir disculpas. Yo creo que no lo he escuchado, algunos diciendo nos equivocamos. Ayer escuché algo de Eveline Matei que dijo, quizás cometimos un error. No pasó lo que se anunciaba que iba a pasar, que iba a ser todo negativo. Al contrario, se dinamizó la economía. El hecho de que la gente pueda ingresar dinero... A ver, el dinero no va a un bolsillo. Si bien, es cierto, resuelve el problema de un bolsillo, pero el dinero es fungible, ¿no es cierto? Está en movimiento. Por tanto, a veces lo que le puede llegar a uno, de rebote le llega, ¿no es cierto?, como cadena a otro. Entonces, no es solamente que beneficie un sector de la población. Es un beneficio global e indirecto que llega a las personas. Consideramos que hoy día, viendo la primera experiencia, que fue positiva... A ver, hay una discusión de fondo que tenemos que tener en el tema de pensiones. No es bueno hacer tantos retiros... Acá estamos hablando de alguien que hace un segundo retiro, quizás pierda 12.000 pesos más o menos promedio en su futura pensión. Y eso tendrá que evaluarlo. Porque es muy difícil pensar en el futuro si no tenemos resuelto el presente. Entonces, está hecho primero de manera excepcional, de manera, ¿no es cierto?, voluntaria. El segundo retiro, hicimos algunas modificaciones e incorporamos algo que se llama derecho de reintegro. Y para establecernos, ¿no es cierto?, como en una primera etapa se dijo que las personas son dueñas de sus fondos. La idea es que con este reintegro, quienes puedan y quieran a futuro volver a colocar esas platas en sus cuentas, se incentive eso, diciéndole, mire, usted si vuelve a colocar sus platas, va a poder en otro momento de la vida sacarlo. Entonces, muchas personas quizás hoy día, para ser sincero, ya retiraron el 20%, el 20% de la población ya retiró su 10%. Entonces, queremos establecerlo de manera permanente, para que sea futuro alguien, por ejemplo, por una enfermedad catastrófica, no sé, la compra para el pie de una vivienda, para, por ejemplo, un emprendimiento, pueda tener siempre ese 10%, devolverlo y poder reutilizarlo con una especie de crédito, o un ahorro que tiene ahí, que esté rentando. Puede discutirse si es la mejor o no medida, pero no he escuchado otra que sea mejor que esta hoy, y lo que esperamos es que el gobierno también, a través, ¿no es cierto?, de lo que se está haciendo ahora, no solamente reactive la discusión del sistema de pensiones, que también es una discusión que tenemos que abordar y darle, ¿no es cierto?, a la gente una seguridad, de una mejor pensión, sino que también el gobierno tiene que presentar propuestas. Toda la ayuda que anunció el gobierno en su momento, tiene fecha de vencimiento, y es diciembre. Entonces, algunos me dijeron, mire, diputado es prematuro ahora, porque usted todavía no se da cuenta que no se ha pagado el segundo 10%. Y no es que no me dé cuenta, sino que la discusión parlamentaria tiene sus tiempos, que no son los más rápidos, y hay que darle seguridad a la gente. Por eso que dijimos, mire, de aquí a diciembre, aproximadamente tenemos que tener resuelto qué le vamos a entregar como alternativa a las personas. Y complementó lo anteriormente dicho, señalando lo siguiente. En política yo he visto a veces los corchos hundirse, las piedras flotar, y esto es dinámico. A veces las autoridades deciden por ciertas presiones, si algo en el último tiempo aprendimos que llegamos tarde, a veces a las soluciones, por eso hay que hacerlo pronto. Y también que la comunidad organizada y presionando a sus parlamentarios es capaz incluso de cambiar el pensamiento de algunas o de algunos parlamentarios. Hay muchos que se oponían en un principio, pero esa presión hizo que cambiaran de determinación. Yo considero que está bien, porque uno está de paso en esto, y muchas veces uno no tiene que pensar por lo que uno cree, qué es lo más correcto, o no pensar por lo que uno cree, qué es lo que más le gusta al partido de uno, o lo que uno piensa. Sino que uno tiene que pensar más allá de eso, cuando una autoridad empatizar con la gente, y ver que si la gente tiene una determinada necesidad, bueno, ceder ante esos principios que puede tener cada uno, si eso trae consigo un bien colectivo. Y yo creo que eso pasó con el 10%. Entonces, que hoy día critiquen algunos, o se pongan algunos, la verdad que poco, no quiero ser, digamos, detectivo, pero poco me importa cuando en definitiva va a ser la ciudadanía quien diga. Yo no digo que yo tengo la razón, no digo que es lo mejor, digo que ojalá el gobierno saque alternativa. Si esta medida es una medida desesperada, es una medida extrema, full extrema, digamos, para hacerlo, digamos, es lo último que se debiese hacer, pero si no somos capaces hoy de tener otras propuestas, bueno, tendremos que llegar a eso. Y yo sé que hay gente que quizás no tenga, porque es la crítica, mire, ya el 20% lo retiró. Indirectamente, si le llega a la persona que tiene un negocio, esa persona va y, no es cierto, paga un arriendo o paga un sueldo, la economía es dinámica, de una manera u otra va a llegar a otras personas. Y esa persona que ya se le acabaron los fondos, o sea, que tenía un millón o menos, es una persona que, perdónenme, no es que le estemos haciendo un daño. Esa persona estaba condenada a una pensión básica solidaria, o esa persona era un extranjero que quizás estaba recién cotizando, o alguien muy joven, o alguien que nunca cotizó, y que también estaba, si es que la vulnerabilidad le daba, condenada a eso. Entonces, no estamos afectando a pensiones de personas que iban a pasar de una pensión de 300 mil pesos, ahora de 200. Estamos hablando de alguien que con suerte iba a alcanzar la pensión básica solidaria si es que le daba la vulnerabilidad, o de alguien muy joven que en el camino puede arreglar, no es cierto, el destino de su pensión. Bueno, y como todos los días, vamos a entregar el reporte regional, información proporcionada por Eduardo Castillo, seremisurrogante de salud. 169 casos de COVID-19 se registraron en la región de Magallanes, 155 de Punta Arenas y 14 de Puerto Natales. Vamos al reporte. Según el sistema de PIVIGILA, hoy se notifican 169 casos nuevos en nuestra región. 155 son de Punta Arenas y 14 de Puerto Natales. La región presenta hoy 1.567 casos activos y 6.877 recuperados. Tenemos nuevamente que informar el lamentable fallecimiento de tres personas positivas a coronavirus durante las últimas horas. Dos hombres y una mujer, información que se verá reflejada en la plataforma en los próximos días. Esta es una noticia que no queremos dar. Es una noticia que no queremos seguir dando, porque sabemos del dolor que significa para las familias, y del dolor que ha significado para todas las familias que han perdido a un cercano, a un familiar, a un amigo. A todos ellos, en especial a las familias de estas tres últimas personas fallecidas, les enviamos nuestras condolencias. Y también nuestro apoyo al personal de salud que con tanto esmero trabajó y se esforzó para poder salvar sus vidas. Desde el inicio de la pandemia a la fecha ya se han realizado 52.477 PCR a nivel regional. Con una positividad en aumento acumulada de un 16,24%. En la red hospitalaria Magallanes, hoy se mantienen internados total de 88 pacientes positivos a COVID-19. 76 en Punta Arenas, 11 en Puerto Natales y uno por venir. De ese total, 69 se encuentran en aislamiento. 16 en la unidad de paciente crítico del hospital clínico. Y tres se encuentran en la UTI del hospital doctor Augusto Isman de Puerto Natales. Hoy tenemos 17 pacientes COVID positivos con soporte respiratorio. El porcentaje de personas internadas por COVID corresponde al 53% del total de hospitalizados en la región. Y la ocupación de camas críticas en la red de salud integrada es de un 86,2%. La ocupación de ventiladores ha subido un 65%. Hoy se encuentran 14 ventiladores disponibles y 26 ocupados. En residencias sanitarias hay 151 personas haciendo uso de esta estrategia. Ya prácticamente terminando todo este noticiero, vamos a dar a conocer el reporte del tiempo para la provincia de Última Esperanza. Para el día jueves 1 de octubre del 2020, según datos entregados por la Dirección Meteorológica de Chile, Puerto Natales se encontrará con nudosidad parcial y chubascos débiles de nieve. La probabilidad de escarcha es alta. Temperatura máxima probable 3 grados. Temperatura mínima probable 4 grados. Mientras que en la comuna de Torres del Paine se encontrará nublado con chubascos débiles de nieve. La probabilidad de escarcha es alta. Temperatura máxima probable 1 grado. Temperatura mínima probable menos 5 grados. Agradecemos enormemente la compañía y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana con más noticias. Ya saben, a través de nuestras diferentes plataformas. Si quieres ver nuevamente el noticiero, está disponible en nuestro fanpage Milodón FM Natales. Así igualmente lo repetimos al día siguiente, o sea mañana, a las 12.30. Sigan nuestra compañía con toda nuestra programación. Muy buenas noches. Todo el acontecer local, regional, nacional e internacional, en un solo lugar. Con una mirada más objetiva y veraz. El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales. Milodón Comunicaciones presentó... Milodón TV Noticias por Milodón TV, canal 46 de TV Red. Radio Milodón, 101.9 Puerto Natales, 97.3 Porvenir y Punta Arenas. Radio Recuerdos, 94.3 FM y fanpage Milodón FM Natales. Radio Recuerdos, 24 de�onda FM. Radio Recuerdos. Radio Recuerdos, skin sciences, go検 Dodi, Florida. Radio Recuerdos,punk部, eventos. Radio Recuerdos, snagos. Radio Recuerdos, desvastos, fiftha stakeholders. Radio Recuerdos,apedo puntos,иноPunkts.